Hola, yo soy Rio323 y el día de hoy les traigo un nuevo video. Les quiero compartir muy buenas noticias y es que la próxima semana voy a estar viajando a Polonia a competir a un torneo presencial. No tienen idea lo emocionado que estoy después de tres años el que se reactiven los torneos presenciales y el haberme clasificado. Así que, pues a ver, antes de contarles más detalles voy a mandar una guerrita random, ¿por qué no? Y en los próximos días les traigo los ataques de esta guerrita que ya saben que estamos ahí cerquita de mandar liga. Y les quiero contar muchos detalles. A ver, en la historia de este clan he mandado solo tres guerras y las tres guerras he hecho guerra perfecta. Así que vamos a intentar hacerlo de nuevo. Aquí está todavía guardado nuestro desempeño de la liga solitaria que jugamos el mes anterior. Hay varias novedades respecto a la próxima liga y con todo esto porque me va a agarrar justo a mitad de viaje. Para eso, pues a ver, ¿a quién voy a meter? A Torres, a Doctor Strange, a BXB, Fatan y Robot. Creo que son esas las cinco cuentas con las que voy a hacer una guerrita random. Y pues nada, a ver qué rival me toca y a ver si logro mantenerme con esa rachita que de momento está en tres. Pero confiemos en que pueda llegar a subir a una racha de cuatro victorias. A ver, muchos detalles que hacer. Lo primero, ¿qué torneo es el que voy a jugar? Pues a ver, el torneo en el que me he clasificado a Polonia se llama Snapdragon SL Mobile. Es un torneo por regiones, que hay una región de la India, una región de Europa y una región de Norteamérica. Pues les había comentado ya en algunos videos de que yo estaba compitiendo, que quedábamos ocho equipos compitiendo en la región de Norteamérica y que quedando en el top cuatro nos clasificábamos a las finales presenciales a Polonia. Pues bueno, resulta que en esa fase que jugamos con los ocho equipos jugamos una guerra contra todo mundo y nos fue, honestamente, nos fue bastante mal. No tuvimos para nada el desempeño que nosotros buscábamos y el que podíamos llegar a dar. Y quedamos sexto lugar. Quedamos en sexto lugar de la tabla general. O sea, nos quedamos dos posiciones por debajo del top cuatro que era el que clasificaba a Polonia. Y eso fue hace como dos semanas. Yo estaba pues bastante triste. Decirles que... A ver, les iba a hacer video de mi desempeño individual porque es que me hice un 7 de 100. O sea, siete guerras que jugamos. En las siete guerras hice tres estrellas. Les iba a compartir un videito con todos mis ataques. Pero mira, al final, entre la tristeza de haber quedado eliminados y el no haber clasificado, que fue una sorpresa dura para mí. Está bastante decepcionante. Pues al final no hice ese video. Pues resulta que hace unos días, hace unos tres, cuatro días, nos mandaron mensaje y nos dijeron que han descalificado a dos equipos de los que iban a ir a Polonia por problemas de visado. O sea, no tenían pasaporte. No sé muy bien más detalles. Pero resulta que dos de los cuatro equipos que iban a viajar a Polonia no tenían la documentación necesaria para viajar. No cumplían con los requisitos y, pues bueno, los han descalificado. Y gracias a eso, la desgracia de unos termina siendo la felicidad de otros. En este caso, pues con esas descalificaciones de esos dos equipos, pues voy a terminar clasificando a Polonia. Me voy probablemente el día 1 o 2 de agosto. Yo vivo en México. Pues si no lo saben, supongo yo que lo sabrán. Y, pues a ver, voy a tomar un vuelo hasta Polonia. Voy a estar por allá como una semana más o menos. O sea, porque las competencias son el día 4, 5, 6 y 7 de agosto. Así que, pues a ver, justo todos esos días coincide con la Liga de Clanes. Que ya saben que me gusta hacer Liga de Clanes solitaria aquí en el canal. Y coincide con, pues con eso. Una serie bastante buena en el canal que a todo el mundo le gusta. Pues no la voy a poder hacer. De hecho, estoy pensando y probablemente si me ponga a jugar la Liga yo. Pero fuera de cámara. O sea, dudo mucho que les traiga videos y directos. Sobre todo directos de esa Liga. Podría intentar grabar de vez en cuando algún video. Pero no van a ser resúmenes como los que estuve haciendo los meses anteriores. Por lo menos este mes. Porque voy a andar bastante ocupado por allá. O sea, no voy a poder estar allá grabando y todo. Y si puedo, no tener el mismo tiempo. Ni la misma, o sea, ni la misma frescura mental. Porque estar en un presencial es bastante agotador. Es muy bonito. Es una experiencia maravillosa. Trataré de estarles compartiendo un montón de videos. Histórias y todo por Instagram. Y tratar de hacer un vlog. No lo prometo. Pero bueno, voy a intentar grabar algo por allá por ese viaje. Y lo dicho, o sea. Si les llevo a traer el resumen de la Liga. Serán videos muy cortitos. En plan 10, 15 minutos con los 3, 4 mejores ataques. Entonces, haré todo fuera de cámara. Y pues a ver, les traeré un mini resumen. Si es que lo hago. Si no lo hago, pues igual y no juego Liga. Si no lo hago, pues igual y nos esperamos al próximo mes para intentar ascender a Maestros 1. No sé. Tengo muchas dudas ahora mismo. Pero dentro de esas dudas, pues está mi felicidad. De que voy a terminar ahí viajando a Polonia a competir. Así que lo dicho. Esténse pendientes. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Y a ver, tenemos ya guerrita. Tenemos ya guerrita. Este es el rival que me ha tocado. Ayuntamientos 14, como debería de ser. Equipo francés. Tiene una racha de 5. 531 victorias. Y quiero ver la fortaleza de sus reyes, sobre todo. Mira, reyes al máximo. Defensas también. Reyes al máximo. Ok, va a ser una guerra disputada del tú a tú. Así que, bueno, a poner buenas bases por ahí. Y a hacer buenos ataques. A ver, yo veo muy complicado que no llegue a ser guerra perfecta en este tipo de guerras. Así que, a lo menos que pueda aspirar, creo yo que es al empate. O sea, dudo mucho y muy mal me tiene que ir. O sea, te gusta estar en un día en el que amanezca enfermo o algo así. Como para que no haga guerra perfecta, creo yo. Y humildad aparte. Lo digo así. Así que, pues nada. Mañana pasado. Yo digo que en dos días les traigo el video de esta guerrita. A ver cuántas estrellas termino consiguiendo. Y saber cuál es el resultado final de esta guerra. Así que, nada. Eso era lo que les quería compartir. Así que, esténse pendientes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hacérmela ahí en los comentarios. Y ayudarme un poco. A ver, es que no tengo muy claro qué hacer. O sea, estoy ahora mismo en Maestros 2. Y me sabría muy mal no jugar Liga. Me sabría muy mal no jugar Liga este mes por estar de viaje en Polonia. Y que luego en 3, 4 meses esté yo pensando. Ay, si hubiera jugado Liga ese mes. A lo mejor ahorita estaría en una Liga más alta y tal. No quiero retrasarme en ese sentido, ¿sabes? Con la Liga de Clanes. Quiero llegar lo más rápido posible a Liga Campeones. Que tampoco me garantiza que este mes iba a ascender, ¿sabes? Pero, a ver. Más vale intentarlo. Y ya si no llego a ascender, pues me lo digo. Mira, no me dio la fuerza suficiente. Pero, más vale quedarme con eso, ¿sabes? Con esa sensación de que o no me alcanzó. O que sí ascendí a quedarme con las ganas de no haber jugado Liga. Así que, repito. Liga de Clanes. Probablemente sí la juegue. Probablemente sí la juegue. Pero sería fuera de directo. Por lo menos por este mes. Les estaré compartiendo más detalles sobre mi viaje por mis redes sociales. Así que, seguidme por todos lados. Y, pues, poca cosa más. El video era cortito. Simplemente contarles eso. Y, si tienen alguna pregunta, hacérmela ahí en los comentarios. Nada más por mi parte. Hasta aquí el video del día de hoy. Les recuerdo que pueden apoyarme usando el código RIGOENMASAjustes. Y, poca cosa más. Suscribirse al canal, que es completamente gratis. Dejar su me gusta. Y seguir apoyando los videos. Espero les haya gustado. Yo me despido. Nos vemos.